Música Música Yo te pregunto que te vayas a mi universo Ya que soñaré con tu merezco Mi vida no es igual, ahora que te perdí Solo te voy a olvidar Ven dime, solo te voy a olvidar Y de pronto eras tú Que en un palpitar quedaste Suena de mi corazón Baby, tú me enamoraste Ojos de angelito tienen Cuando me voy a estar en mi cielo Soy mi amor que tanto quiero Melina linda, por ti muero ¡Bailarina, si eres un paso! ¡No bailarina, si eres un paso! ¡No bailarina, si eres un paso! ¡No bailarina! ¡No bailarina, si eres un paso! 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 ¡Vamos! Oiga, ¿tiene el suelo? Tírate un paso... ¡Vamos, venga! Esto es sobre carne ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Este es el queita, señores Ay, va amor, la quiero ver bailando ¿Cómo dice? Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo riso Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo riso Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Un golpe de la puerta lo vuelvo a meterme El amor en nuestras relaciones está muriendo Y el dolor a esas alturas me está consumiendo Y no puede ser, alguien tiene que ceder Me toqué, voy a cambiar, te daré todo el amor del mundo No prometas lo que nunca cumplirás, alguien más ha ocupado tu lugar Ahora me tocó perder Yo sé que tienes un nuevo amor Y algo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Y dice Como la flor, por tanto amor, por tanto amor Tú me diste tú, ser más chistoso Ya quedas y bella de mi corazón Veniendo a enamorarse Con tu alma, hacia mi cuerpo Y en esa edición, mi sueño y lo voy a estar Lo quiero, mañana y en el amor Y en esa edición, mi sueño y lo voy a estar Nuestro mujer, justo lo voy a estar A ver, vamos a hacer un baile que esta bien de moda Estrego, dos, dos Es negro, no, vengo al niño, vengo al niño, hombre Es negro, vengo al niño, es negro, vengo al niño Bajo el chocolate, bajo el chocolate Beso al mozo, beso al marido, beso al mozo, beso al marido Subo el volumen, me siento libre Mujeres, mujeres, mujeres Solteras, solteras Soy Gregar Y vamos al Transmilenio ¡Gracias! Vamos a portarnos más, vamos a portarnos más Vamos a portarnos más Vamos a recortar No podemos con la rueda Vamos, vamos, vamos indisciplinar Somos los malcriados Vamos a portarnos más 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! Se mueve más un balón en Arequipe que yo, pero... ¡Esto es Gregar, señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!